¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este programa destinado a la historia, a la crónica de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. En el programa pasado, amigos míos, habíamos iniciado esta serie de dos programas hablando destinados, por supuesto, a la fundación de esta gran Ciudad de México, Tenochtitlán. Ese es el segundo programa. Nos quedamos atentos, nos quedamos pendientes a que de Pantitlán, así como tan coloquialmente se escucha, de Pantitlán los mexicas pasan a Atlacuibayán, lo que conocemos como Tacubaya. De Tacubaya van a pasar al Cerro del Chapulín, a Chapultepec. Chapulín, el saltamontes, el griguito, y Tepec, Cerro. El Cerro del Chapulín, en Chapultepec. Van a pasar 25 años hasta que llega un personaje importante a la historia. Llega Tezosomoc, el tlatoani. Tlatoani es una palabra náhuatl que significa el que sabe hablar. Tlatoa, el que habla. El tlatoani, el rey de Azcapotzalco, el de los tepanecas. Tezosomoc llega, les plantea un supuesto en el cual ellos pudieran estar en algún otro lugar. Pero para ese momento también a Chapultepec llega Acococztli. ¿Quién es Acococztli? Es el tlatoani, el que sabe hablar, el rey de Culhuacán. De Culhuacán, esta zona, Azcapalapa, llega Acococztli y les dice, no, ustedes van a ser mis súbditos, ustedes van a ir a mi palacio, pero solamente una treta, porque los querían como captores, los querían para llevárselos a sus cárceles y los tuvieron ahí por bastantes años. Van a pasar tres años en el reino de Culhuacán, pero solamente como, pues como viles delincuentes, amigos, solamente van a estar ahí guarecidos como servidumbre del reino de Culhuacán. Para este momento histórico, los Xochimilcas les van a plantear la guerra a los de Culhuacán. Y el rey Acococztli les dice, pues, si tenemos a miles de mexicas, pues que sean ellos los que vayan en el primer frente de guerra y van a ser los primeros que van a combatir con el reino de los Xochimilcas. Pero les voy a plantear un plan, una propuesta. Si ustedes logran traerme en estas vasijas que les estoy dando, la cantidad de 5 mil orejas cortadas de los Xochimilcas, les voy a dar un paraje, les voy a dar un paraje que va a servir ya para que ustedes vivan. Pero si no me traen las 5 mil orejas, los voy a matar. Ok, está bien, pues dame herramienta para poder ir contra ellos, pero el rey Acococztli de Culhuacán les dice no. Se van a ir como vienen vestidos, no les voy a dar armas, no les voy a dar flechas, no les voy a dar escudos. Así es que se van a ir como vienen. Ellos se van a un paraje de Iztapalapa, donde había vasijas de obsidiana, había puntas de obsidiana, las confeccionan para que sean como una hacha, para que sean como una punta, como una lanza, y con esas puntas de obsidiana se van a combatir. Solamente que en el camino dicen, ok, nos está pidiendo 5 mil orejas, cada ser humano tiene dos orejas. Entonces, al momento que les traigamos las 5 mil orejas, van a decir que le mentimos y que solamente dimos muerte a la mitad, y por eso les cortamos las dos orejas. Así es que no es algo viable porque nos puede jugar una mala jugada, pues el rey Acococztli de Culhuacán. Entonces, ellos plantearon y dijeron, bueno, cada ser humano tiene una nariz. Entonces, si le traemos 5 mil narices, pues no va a haber problema y nos va a creer. Así es que fueron a combatir a los Xochimilcas, que era de los guerreros más fuertes, más férreos de toda la región. Así es que se van a combatirlos. ¿Y qué creen, amigos? ¿Quién creen que ganó? Por supuesto que los mexicas. Los mexicas van a combatirlos tan férreamente, tan ferozmente, que no solamente van a dar muerte a 5 mil personas, sino que se trajeron la cantidad de 17 mil narices, que las iban a traer en unas cestas. Dicen las crónicas, aunque se escuche muy fuerte, que los ríos de sangre iban desde Xochimilco hasta Culhuacán, y que al momento de llegar, pues el rey Acococztli les dijo, ¿qué es esto? Hicieron una carnicería. Pues les trajeron las 17 mil narices cortadas de los Xochimilcas, y ahí pues se ganaron un respeto hacia el rey de Culhuacán, Acococztli. Los mexicas dijeron, bueno, si tenemos el respeto, te pedimos en matrimonio a tu doncella, a tu hija, a la princesa, queremos que se case con uno de los nuestros, y así con el matrimonio pactamos una alianza entre Culhuacán y el reino de los mexicas. El rey aceptó, pero a la usanza de los mexicas, había que sacrificar, había que dar muerte a la princesa, y con esto se sellaba el matrimonio, cosa que pues al enterarse Acococztli, el rey de Culhuacán, pues no les pareció y les planteó la guerra a los mexicas. Los mexicas, ¿qué hicieron? Pues se defendieron con esas puntas de obsidiana y le dieron muerte a mucha gente de Culhuacán. Cuando vio a Acococztli que las tenía de perder, dijo, no, pues vamos a ponerle fin a la guerra y los voy a mandar a un lugar y ahí se van a poder asentar. Los mandaron a un pueblo que ahora es el pueblo de Tizapán, muy cerca de San Ángel, y ahí dijo, pues los voy a mandar, les voy a dar un lugar, pero ese lugar está lleno, está infestado de víboras de cascabel, entonces al momento que se vayan para allá, pues si bien es cierto no los voy a matar, pero pues de eso se va a encargar la víbora de cascabel, las serpientes, y no va a pasar nada, se van a morir. ¿Cuál fue su sorpresa de Acococztli que cuando mandó a ver cuántos habían muerto, se dieron cuenta que al contrario, que la gente seguía viva y muy contenta, lo que hicieron los mexicas fue comerse a las víboras de cascabel y así, barriga llena, corazón contento. Entonces, al momento que vio eso, dijo, estos hombres son invencibles, en guerra ganan con las serpientes, ganan, entonces, ¿qué va a pasar? Para esto, pues les dijo, ok, ustedes ganaron, son bastante fuertes, tomen el lugar que quieran. Al momento en el que ellos iban por toda la cuenca, imagínense ustedes, era un gran y grandioso lago que estaba en medio de esta ciudad, pues le dijeron, pues queremos la parte centro, en el islote, en el lago había un islote, es decir, como una pequeña isla, amigos, en medio de todo, donde al momento que iban pasando, pasó la proeza, pasó lo que su dios Wichilopochtli les había dicho en sueños. En esa pequeña planicie había, salía un nopal, en ese nopal estaba una águila que estaba entre sus uñas y su pico devorando a una serpiente, la señal que les había dado Wichilopochtli. ¿Por qué? Porque el ave que más alto volaba era el águila y volaba al ras del sol y el sol era Wichilopochtli. Entonces dijeron, esta es la señal, aquí queremos tener nuestra ciudad. A lo que dijeron los de Culhuacán, pues aquí no se puede, porque eso no es nuestro territorio, es el territorio de los tepanecas. Así es que le plantearon la guerra a los tepanecas, a los de Azcapotzalco y vieron los de Azcapotzalco, que eran bastante fuertes en la guerra y dijeron, no, mejor ahí muere. Les rentamos este lugar. Pero la renta duró cierto tiempo porque juntaron la cantidad exacta a los mexicas, le pagaron y con eso pagaron ese territorio. Y ahí, en donde estaba el águila parada en un nopal devorando a una serpiente, fundaron la ciudad que hasta el día de hoy es la más grande y más bella de todo Latinoamérica, la gran y bella ciudad de México, la ciudad de la cual todos hablamos. Esta ciudad la dividieron en cuatro parcialidades. ¿Qué es una parcialidad? En cuatro barrios. El barrio de Cuepopan. Cuepopan está por el mercado de Mixcalco, amigos, hacia Tepito, hacia La Lagunilla. La otra parcialidad es Moyotlan. Moyotlan, que está por Bellas Artes, por el barrio chino. La otra parcialidad, Atzacualco, que está aproximadamente de Bellas Artes hacia lo que es Donceles. La otra parcialidad, Teopan o Soquiapan, lo que es el barrio de la Merced y Avenida San Pablo. Esas fueron las cuatro parcialidades que fundaron y con esto la gran ciudad. Pero no la fundaron con el nombre de Tenochtitlan. Eso vendría después. La fundaron con el barrio de Cueshontitlan. Fue el primer nombre que tuvo. ¿Qué es Cueshontitlan? El lugar del águila en forma de nube. Ese fue el primer nombre que tuvo. ¿Por qué? Pues porque su dios les iba diciendo, conforme iban pasando los lugares, que en forma de nube, una nube en forma de águila les iba diciendo por dónde había que ir. Así es que con ese nombre Cueshontitlan fue el primer nombre que tuvo esta ciudad. Posteriormente a la muerte de su líder, de Tenochtitlan, le pusieron a esa ciudad Tenochtitlan. Tenochtitlan, la tuna en forma de piedra y Titlan, el locativo del lugar, lugar de la tuna en forma de piedra. Pero en ese sentido era el lugar de Tenochtitlan, que era el líder que los había conducido hasta ese lugar. A partir de ahí se pone el nombre de Tenochtitlan. El nombre de México tiene otra excepción. Se dice que Tenochtitlan tiene, a través de la historia, ha tenido diversos significados, pero el significado que más se acerca a la realidad es que es el lugar en el centro de la luna. Pero no la luna visto como un lugar como cósmico, mágico, sino que al lago de Texcoco le decían la luna, porque estaba en forma de media luna. Entonces, el lugar en el centro de la luna era ese islote y el lugar en el centro de la luna, en lengua náhuatl, significa México. Así es que a partir de ese momento fue la gran ciudad de México, Tenochtitlan. México, pues, se tomó como nombre para ponerle lugar, para ponerle sitio, para ponerle una forma de llamar a este gran territorio que hoy conocemos como la República Mexicana, como el país de México. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar este programa, historias interesantes que traeremos a este programa, por supuesto, donde es la intención de llevarles un poquito de historia resumida, didáctica, para que ustedes estén justamente en el gusto, por supuesto, de este programa y de la historia de México. Les agradezco mucho su tiempo, que pasen excelente día. Hasta la próxima. ¡Gracias!